Prefiero no decir nada, por si lo empeoró Prefiero no tocar nada, no vaya a ser que se rompa Lo poco que nos queda, tan frágil como una huella En el fondo del mar, que se borra con mirar Yo ya lo veía, que la magia se percía Y ahora la realidad, es la única verdad Solo nos queda esperar, a que deje de brillar Esa llama que se apaga, ese amor que se nos va ¡Suscríbete al canal! Tú ya lo decías, ya te lo temías Solo nos queda esperar, a que deje de brillar Esta llama que se apaga, este amor que se nos va